Música 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 La sirena parece que está soñadora sobre las fralas, encantadora su lugar. Nació sobre cuanto se baña la lejana cancela del mar. En tus cielos eres divino, cuando nace el sol de mañana. Si parece que nace el hechizo, al mirarte mi monte viviera. Siempre amé tus ojos moros de español, tu humor. Por tu amor, adoré la dulce risa de tu boca y mi flor. Por tu amor, y con tus besos esforjado mi ilusión. Por tu amor, cuando nace el dolor del corazón. La sirena parece que está soñadora, la dulce risa de tu boca y mi piel. Y con tus besos esforjado mi ilusión. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!